Yo la conozco, ella está aquí, allá y la vi yo por ahí. Ah, yo me lo imaginaba así que ella estaría aquí. Ella es apellido Ferreira Pérez. No. Pérez Ferreira. Ah, Pérez, ajá. Es su apellido, sí. Sí, yo la conozco de aquí, te veo. Pues yo soy aquí también, nosotros somos aquí. Ya. Tiene una hermana esa, no hay Belice. Sí. Y Belice su, no hay. Ajá.